Para nosotros sigue siendo una pretemporada en este aspecto, pero bueno, estamos en ello, hay que competir. Creo que el otro día estuvimos bien, salvo situaciones descontadas en las que se consiguieron goles, que nosotros no finalizamos y ellos sí, pero bueno, es lo que hay en fútbol. Hay que intentar ahora que jugamos un segundo partido en casa, procurar que seamos fuertes en nuestro propio terreno. Cuando no tienes una condición todavía terminada para poder tener o abastecer lo que se te va a dar en el campo, tienes que tener cuidado en esos aspectos por lesiones. Ahí estás viendo precisamente en camilla algunos y otros que están previniendo precisamente la situación antes de empezar a entrenar para que no se esfuerce ninguna situación en las molestias que ellos poseen. Para nosotros lo primero es la seguridad en todo. Y se nos ha dicho cómo debemos hacer las cosas y hasta que no nos digan que esto se puede hacer de otra manera hay que estar con ellos en todos los aspectos y además llevar a la rajatabla evidentemente la situación porque no es fácil y en ese aspecto ya se me ha informado y yo estoy de acuerdo en todo lo que ellos hagan. Ya, es un equipo veterano, pero en esta categoría hay muchísimos equipos veteranos, ¿no? Ellos poseen, evidentemente los tres veteranos son especialistas como tales y además con una experiencia envidiable porque estamos hablando de gente con 37, 38 y 40 años, ¿no? En esos aspectos pues esa veteranía le va a dar frutos en algunas cosas, quizás en otras a lo mejor no, ¿no? También la parte de atrás estamos hablando de gente ya veterana, salvo el lateral izquierdo con 23, del resto estamos hablando de 29, 30 años, ¿no? O sea que es un equipo hecho un poco ahí con una experiencia más que suficiente.